y adelante juan ventura así mismo es señores tú toca le queda tu predilecto no somos los número uno no eso es de los número uno se lo dejamos a otros que andan por ahí van agloriándose a que somos los número uno con ser tu predilecto tu favorito a nosotros no basta no queremos más nada señores continúan para lo que decían que no hay santo continúan las deportaciones señores masivas de irregulares haitianos de república dominicana el almirante luis rafael lick ballester sigue regado señores completamente estuvo hoy en la zona estuvo por por dajabón si mi memoria no me traiciona señores estuvo dando ofreciendo fuertes declaraciones con relación a lo que se está haciendo en contra de la migración ilegal y sobre todo los negocios que se siguen haciendo la persona que se siguen beneficiando que siguen traicionando la patria con el negocio de la trata y tráfico de personas acá en república dominicana el almirante ballester expresó señores que no le va a coger corte a nadie ni a su madre le va a coger corte porque acá las deportaciones van a continuar caiga quien caiga por otro lado mientras se deportan miles de ilegales pero por otro lado los enemigos de la patria siguen introduciendo que esos son otros de los temas que vamos o de los tópicos que vamos a tratar dentro de este delicado tema de la migración y regular acá en república dominicana y ustedes se van a sorprender señores se van a sorprender debajo de que fueron encontrados irregulares haitianos señores aquí cerquita de nosotros y tenemos que con el objetivo de seguir contrarrestando la entrada de indocumentados y el tráfico ilegal de mercancía las autoridades militares inmigratorias visitaron la provincia de dajabón e informaron de la situación fronteriza el director general de migración luis rafalik ballester afirmó que han devuelto unos 28 mil haitianos indocumentados en las últimas tres semanas en apenas 17 días señores gracias a la reactivación de los operativos de control migratorio ordenado por el consejo de seguridad y defensa lee ballester estuvo tocando el tema de los enemigos de la patria y decía que no solamente van a poner la llaga en los soldados del sefrón porque aquí hay mucha gente metida en este paquete que hay muchas personas enemigas de la patria que entre ellos citaban agentes agentes de migración choferes de camiones de autobuses motoconcho ONG también por señores lo que implica este negocio de la migración ilegal conjuntamente con lee ballester en esta visita estuvo presente el comandante del ejército de la república dominicana quien expresó que en los últimos días han sido sometidos a la justicia más de 20 personas entre ellos agentes de migración guardias del sefrón guardias del ejército nacional agentes de la policía nacional y choferes de diferentes tipos de transporte que han sido apresados en fragante delito y hablando de fragante delito para pasar con el compañero señores el gas tiene las imágenes de la soja por favor todavía no me tienen las imágenes de la soja cuando hablo de hojas señores me refiero ay santo me refiero a hojas de plátanos si hojas de plátano y quizá dirán pero hojas de plátano para qué hojas de plátano en un camión señores con la cual había habrían cubierto 38 haitianos ilegales que fueron introducidos por el punto fronterizo da jabón juan a la república dominicana señores porque estos contrabandistas ahí están las imágenes oculto bajo hojas de plátano detienen camión con 38 indocumentados señores como dice mi compadre Fernando Padilla escuchen escuchen para que ustedes vean de qué son capaces los enemigos de la república dominicana junto a estos 38 indocumentados fueron apresados señores tres dominicanos los tres cabezas llenas de ñeca enemigos traicioneros de la república dominicana quienes transportaban a estos haitianos ilegales este camión fue interceptado en la provincia Mau Valverde señores y seguimos haciendo énfasis en la provincia Mau Valverde donde se está haciendo un excelente trabajo en contra de la migración ilegal solamente escuchamos que agarraron 22 que agarraron 10 que agarraron 30 que agarraron 38 que agarraron 3 donde en mao Valverde ahí hay agente del G2 del ejército de la dirección nacional de control de drogas que también están ahí y de otros cuerpos castrenses de la república dominicana que están haciendo su trabajo y hay que reconocerlo los angelitos que a bordo de un camión daijasu modelo delta color blanco transportaban los 38 ilegales haitianos señores responden a los nombres de Dagoberto Rodríguez Tavera Pedro Noel Torres y Tere Reyes Guzmán este es el conductor si son los conductores y acompañante en el referido camión que fue atrapado con estos 38 señores ilegales que hace apenas horas en el día de hoy fueron apresado en la provincia mao valverde por miembros del ejército de la república dominicana Winland y Sarita bien vas aquí máster por favor fíjense eh había dicho que no me iba a referir más al tema de los de los de las deportaciones artianas pero es imposible es imposible es imposible es imposible porque aparte de de yo ser un nacionalista ser dominicano patriota este programa también es un programa patriótico y no es la verdad que nosotros que nosotros nos vamos a quedar con la boca cerrada ante el gran trabajo que está haciendo eh la dirección general de migración yo lo dije desde la hora cero desde que Luis se tomó un tiempo Luis Abinader presidente de la república se tomó un tiempo un momento el domingo aquel histórico y designó a Luis como director general de la dirección de migración lo dije desde el principio el mismo lunes posterior al domingo lo dije lo mejor que hizo Luis Abinader la mejor designación que ha hecho en sus dos periodos hasta ahora fue precisamente esa la nombramiento ese vicealmirante ese general en esa dirección desde ahí se ha venido viendo el buen trabajo que ha venido desempeñando ese general más de por favor colóqueme eh el primer video de general cuando estaba en el día de ayer lunes eh recorriendo la frontera estuvo primero eh en en el día piña y del día piña se transportó al otro extremo de la frontera a a Dajabón y desde ahí entonces eh eh dijo estas palabras por favor mártirme le pones audio a la filmica el video nosotros estamos presentes en la zona fronteriza nunca antes en la historia de la república dominicana había visto un despliegue sostenido durante más de tres años continuo por parte del ejército de la república dominicana del CEPRON y de las fuerzas armadas en cuanto a los diez mil semanas se está cumpliendo con esos diez mil que se acordó en esta tercera semana estamos hablando con unos veintiocho mil o sea lo que nos está poniendo en un alto nivel de cumplimiento en cuanto al objetivo trazado siempre actuando de conformidad con lo que establece el marco legal y siempre respetando los derechos humanos trabajando con todos los sectores que tienen interés en un debido proceso en la gestión migratoria en lo que respecta a nuestra visita es una visita que ha sido previamente coordinada entre la dirección general de migración el ejército y otras entidades y la idea es colaborar todos juntos hacer una especie de debate de ideas y buscar la manera de que todas las instituciones fíjense el el mayor general que está ahora está lo tenemos en pantalla mayor general Jorge Irván Camilo Pérez que es el mayor general comandante del ejército nacional eh déjenmelo correr máster desde el principio lo que dice el comandante general del ejército nacional con respecto a las migraciones eh masivas no el otro video máster eh el mismo general insta el mayor general Iván insta a a sus tropas para que la misma eh siga haciendo el buen trabajo que se desempeña cuando pueda más que me le da audio por favor a la física del mayor general del ejército urbano porque nosotros estamos en un estado de derecho y lo primero que estamos llamados es a cumplir con las disposiciones de la ley en este caso de la ley 285-04 que es la ley de migración en ese sentido como habrán visto el ejército inmigración han estado trabajando de la mano realizando operativos a lo largo de toda la línea fronteriza siempre apegado al respeto de los derechos humanos y al trato justo y digno de las personas en lo que respecta a nuestra visita es una visita que ha sido previamente coordinada entre la dirección general de migración el ejército y otras entidades y la idea es colaborar todos juntos hacer una especie de debate de ideas y buscar la manera de que todas las instituciones involucradas en el tema de la migración y de la lucha contra ese flagelo de tráfico de indocumentados se pongan de acuerdo y unifiquen criterios en el sentido de hacer el trabajo de la mejor manera posible siempre apegado a los dictámenes de la ley en cuanto a nuestra visita en cuanto a nuestra visita como habrán visto el ejército durante las últimas semanas ha estado dándole grandes golpes a los traficantes de indocumentados y han sido debidamente sometidos a la justicia hemos venido aquí a la sede de este décimo batallón de infantería con la finalidad también de hacer entrega a los soldados de uniformes y de otras cosas para ayudarlos para motivarlos a continuar haciendo su trabajo como lo han hecho hasta ahora de qué cantidad de traficantes de haitianos y lo que también utilizan otros ilícitos han sido apresados en los últimos días aquí en la frontera bueno hasta el momento tenemos más de 20 sometimientos a la justicia que están ahí en las distintas fiscalías de la provincia fronteriza van más de 20 ya en lo que respecta a cifras que tienen que ver con las deportaciones yo pienso que la dirección de migración que debe dar un dato bien en los últimos días las bandas han hecho su presencia fuertemente en haití donde decenas de muertos heridos y todo cómo han implementado la fuerza armada el plan de seguridad ante la situación que vive haití mire como muy bien dijo el vicealmirante la fuerza armada tiene un esfuerzo sostenido de varios años desde que se inestabilizó la república de haití tiene un esfuerzo sostenido de vigilancia y control de su línea fronteriza el ejército da garantías de que la frontera dominicana está debidamente custodiada para trabajar en la frontera y en la frontera el el